¿Cómo negociar la compra de tu casa? ¿Por qué? Porque la compra de tu casa es una de las compras más importantes que vas a hacer en toda tu vida. Es la negociación clave, 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 clave. Es el activo más importante y que protegemos todas las familias. Entonces, charlemos un poco de esto. Déjame que te muestre algo que es fundamental. Te va a ahorrar miles de dólares. Y mira el video hasta el final porque te voy a dar una fórmula secreta al final. Una fórmula donde vas a poder dar cualquier tipo de precio y es usada por el CIA, el FBI. Entonces, lo primero de todo que tenemos que hacer es, siempre tenemos que tener listos los números nuestros. Tenemos que tener la preparación. La preparación, ¿qué es lo que yo quiero? A eso te regalo esta hoja. Te la regalo para vos. Está acá abajo. Más de 100.000 personas ya la han bajado. Así que prepárate. Prepara. Entendé los números. Pero no solo los números de esa propiedad, sino los números del mercado. ¿A dónde estás comprando? Eso tenemos que saberlo. Tenemos que conocer el colegio. Tenemos que conocer las autopistas. Tenemos que conocer todo lo que está alrededor. Tenemos que conocer qué lugares de trabajo nuevos están viniendo. Porque qué posibilidad de que una empresa grande venga dentro de la zona. Porque eso genera mayor valor. Mientras más trabajo hay alrededor de la zona, mejor zona es. Entonces, siempre eso. La preparación. La preparación es clave. Mi libro nunca temas negociar. Lo puedes comprar en Amazon. Este libro te va a salir unos 15, 16 dólares. Y vas a ahorrar por lo menos 16.000 dólares, 120.000 dólares, 200.000 dólares. Lo que sea. Depende del valor de la propiedad. Cuidado, ¿no? Compralo. Ya mismo. El segundo punto que quiero darte es liderar la negociación. Hay un capítulo acá sobre cómo liderar una negociación. Si no lideras la negociación, te van a liderar. Va a ser un seguidor. Entonces, cuidado. El ganar-ganar es una responsabilidad tuya. ¿Qué tenemos que hacer? Para liderar tenemos que controlar la conversación. ¿Y cómo hacemos, Pablo? Lo hacemos con preguntas. Hacemos muy buenas preguntas. Acá tenés más de 110 preguntas. Las preguntas y con una actitud empática. Comprende a la contraparte. Mirálo hacia esto, hacia lo otro. No ataques a la propiedad. No ataques a la casa. No ataques eso. No ataques a la persona. Buscá. No trates de juzgar a nadie. Hacé preguntas sin juzgar. Para eso tenés más videos acá donde yo te enseño de cómo trabajar todo ese tema de preguntas. Otro punto. La empatía. Entender para ser entendido. Eso es lo que yo quiero que vos logres. En la negociación, en la empática y teoría persuasiva, acá en este libro, yo te muestro cómo la gente que realmente logra éxito en la negociación es la gente que va a entender. Primero tenemos que entender. Cuando nosotros entendemos al otro es cuando el otro se queda tranquilo, baja las defensas y empieza a entenderme. Muchos hablan de negociación, pero no saben por qué esto pasa y sucede por eso mismo. Entonces, utilicemos empatía para comprender al otro, ¿no? Para comprender, para trabajar, para hacer preguntas, para buscar. Y en base a eso, nosotros nos damos cuenta que yo estoy comprendiendo para ser comprendido. Y cuando llegue mi tiempo, yo voy a poder hacer excelentes preguntas, voy a poder hablar, voy a poder esto, lo otro. Y la persona va a estar lista para eso. Pero la gente no está lista para escucharme cuando yo no lo he escuchado. Es simple. Y yo quiero que hagas estas dos preguntas. Anotá acá. Pone bien, anotá acá. Estas dos preguntas es, ¿cómo se supone que puedo hacer eso? Contigo, no, no, porque tenés que traer tanto dinero, pero si la propiedad vale tanto, ¿cómo se supone que puedo pagar eso? No, hay preguntas simples, preguntas en que lo que yo quiero que vos hagas es que le digas al otro que muevas la presión. En vez de que la presión esté en vos, móvela al otro lado, ¿cómo la presión está en el otro lado? ¿Cómo se supone que yo puedo hacer eso? Dame tu consejo, ¿no? Acordense, esa pregunta, ¿cómo se supone? Está acá. La segunda, ¿qué me dirías si yo te ofrezco tanto? Yo no sé, ¿qué me dirías si yo te ofrezco tanto? Si yo puedo estar esto. Entonces, hay que trabajarlo en eso, pero hay que tantear los precios, hay que tantear dónde está el mercado, dónde está. Mira, en relación a otras casas, ¿qué me dirías si yo te ofrezco 100 mil? Porque yo veo otras casas y yo no veo cómo yo puedo justificar el precio. La casa es bárbara, pero yo no puedo ver cómo en el mercado de hoy, cómo yo puedo justificar 150 mil dólares. Entonces, ¿qué me dirías si vos ves la cara, vos ves? Acordate, el lenguaje corporal es lo más importante. El lenguaje corporal, pues te das cuenta, si se irrita, si esto o lo otro, lee el lenguaje corporal. Después, ¿no es cierto?, lee el tema de las palabras. Pero el lenguaje corporal, cómo se mueve, cómo esto, la tonalidad, léela, fíjate en eso. El cuarto punto es, mucha gente va a la negociación con mucha ansiedad y esa ansiedad hace que haga una pregunta y después de la pregunta yo la conteste. Es verdad, no lo hagamos, eso es lo peor que hay que hacer. ¿Para qué hacemos la pregunta si no lo vamos a contestar nosotros? Hombre, eso no la hagas. Entonces, analizá, trabajá en el hecho de hacer la pregunta, pero esperá, esperá firme a aquellos que estén incómodos y te contesten o que busquen. En base a lo que ellos no te quieren decir, vos sacás conclusiones. En base a lo que te dicen, sacás conclusiones. Entonces, esperá, analizá, fíjate cómo vos los estudiás a ellos. Negociar es ir a descubrir los intereses y las necesidades de la contraparte. Descubrir el dolor para ver si a mí me sirve llegar a un acuerdo y generar sinergia. Eso es lo que tengo que hacer. Acá tenés más de 110 preguntas. 110 preguntas estudiadas de los mejores libros, de las mejores prácticas que hemos tenido. ¿Para qué? Para justamente parecer simplemente inteligente. Mientras más y mejores preguntas hagas, más inteligente te vas a ver. Entonces, vos querés mostrarte con autoridad. Vos querés mostrarte con inteligencia en la negociación. No lo contrario. Por eso, te recomiendo. Nunca temas negocios. Está en Amazon. El link está acá abajo. Búscalo en Amazon urgente. Urgente. Es fantástico este libro. Es un manual. Entonces, otro punto que quiero dar. Ahora, y vamos a desmistificar algo. Lo que la contraparte quiere, el vendedor quiere por ese precio, es lo que él quiere. Es una oferta. No es el precio. El precio lo da el mercado. No te olvides de eso. El precio lo da el mercado. Entonces, yo quiero vender esta casa por un millón de dólares. Es la oferta que yo hago. La vendo por un millón de dólares. No quiere decir que sea el precio. El precio lo da el mercado. El precio lo va a dar los compradores y los vendedores. Ahí se va a establecer el precio. Entonces, cuando vos vas, vos haces una contraoferta. Vos escuchás el precio. Ves el precio. Entiendo lo que quiere lograr con la casa. Entiendo la oferta que está poniendo. Entiendo que públicamente está diciendo esto. Pero yo creo que lo que yo podría dar es esto. Lo que yo podría dar. Entonces, decir. No, yo no llego ni al 80% de ahí. Yo no llego ni al 70% de ahí. Entonces, empezás a dar mensajes. Y empezás a interpretar. Empezás a saber. Chequéalo verbalmente. Solo, sí, solo. Solo, sí, solo. Sabés cómo hacerlo para descubrir. Mirá más videos acá en el Instituto de Negociación. Conseguí el libro. Que eso te va a ayudar. Porque un error te puede costar mil dólares. Cinco mil dólares. Diez mil dólares. Cinco mil dólares es fácil. Que en estas negociaciones te cuesten cinco mil dólares. Entonces, invertí en vos. Es la mejor inversión que vas a hacer para el futuro. ¿No? Entonces, en eso estamos claros. Escuchalo. Escuchá la contraparte. Anda bien, bien atento a escuchar. ¿No? Y otra cosa. Siempre en toda negociación. Este es un consejo que te doy. Yo lo que hago es. Voy a negociar el proceso. Y trato de negociar el proceso sin decírselos. Yo trato de negociar el proceso. ¿Qué hago? Establezco la agenda. ¿Cuándo lo voy a ir a ver? ¿Quiénes van a estar? Voy haciendo eso. Y le voy a decir. Mirá, voy a estar tal día. Después ve esto. Tengo planeado darte una oferta para tal día. ¿Está bien? O sea, voy armando cómo va a ser el proceso. Y ellos cómo están. ¿Ellos qué quieren? ¿Ellos quieren que vaya a ver la casa? ¿O no? Porque la gente quiere que vaya a ver la casa. Entonces, te van a decir que sí a la mayoría de esas cosas. Entonces, uno tiene un cronograma. Y uno ya sabe. Y uno va a manejar ese proceso. Manejar el proceso para poder liderar. Para poder controlar la negociación. Andate temprano. Estate temprano en la charla. Y ahí trabajás con todas las preguntas. Empezás a trabajar con estas preguntas. Y quedás bien. Y obtenés información. Descubrí. Esa es la ventaja del buen negociador. Va a descubrir. Va a sacar. Va a obtener lo que todavía no sabe. Y en base a eso, prepara el ganar-ganar. Porque la responsabilidad del ganar-ganar es nuestra. Es tuya y es mía. No es de la contraparte. Cuidado. Hay mucha gente que cree que va a ir. Y que todo el mundo es bueno. Y dan, y dan, y dan. No. Si no sabes pedirlo. Te vas a topar con una dificultad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo está el proceso? Sabemos que tenemos el proceso. ¿El proceso cuál va a ser? Es muy simple el proceso. Te lo dice acá. El libro. El proceso de negociación es comprender. Comprendo la contraparte. Comprendo. Estudio la contraparte. Comprendo. Planeo. Planeo qué puedo dar. Esto. Y cómo pido. Cómo pido. Practico cómo voy a pedir. Practico cómo voy a hacer las preguntas en base al libro. En base a esas dos preguntas que te di acá. Y después cierro. Tengo que tener una idea de cómo voy a ir al cierre. Y voy a ir al cierre. Es qué otras casas voy a nombrar. Porque en el cierre es qué pasa si no hay un arreglo. Me voy a abrir tal casa. Entonces, ¿para qué me voy a ir? Y no le digo, mira, hemos visto tal otra casa. Entonces, por eso el mercado nos está dando que esto vale tanto. No es que yo quiera. El mercado, la oportunidad, la oferta y demanda. Es eso lo que está marcando. Tu casa es hermosa. Aquí está bla, 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 bla. Pero el mercado es otra cosa. Entonces, siempre tengo que trabajar así. No hieras a la otra parte. No seas agresivo. Trabajá con ellos para que ellos se den cuenta de eso. ¿Y qué es lo que más vale en todas estas negociaciones? Las emociones. Nosotros antes pensábamos que en toda negociación lo importante era la parte racional. Pensábamos eso, que lo importante era... Pero nos damos cuenta más y más y más. Y hoy hasta hay un estudio, ¿no es cierto? Ganó el premio Nobel de Economía, donde muestra que somos irracionales al tomar las decisiones y las justificamos con la parte racional. Es muy distinto decir que tomamos decisiones racionales. Entonces, con esto, ¿qué te digo? Con esto cuidado que las emociones juegan un papel importantísimo. Entonces, no insultemos, no agredamos, no juzguemos. Son todas cosas que nosotros inconscientemente podemos hacer. Oh, la casa de esto no me gusta. Oh, esto no. Oh, ¿quién puede vivir acá? Esas cosas van a generar... ¿Cómo vas a perder ese precio? ¿Qué te crees? Entonces, eso va a generar confrontación. No generemos confrontación, vayamos a lo contrario. Generemos cooperación. Busca cooperar. Para la parte competitiva hay tiempo. Eso al final. Pero busquemos comprender. Busquemos trabajar. Trabajemos, por ejemplo, en las mejoras que necesita la casa. La trabajemos de poco. Vayamos diciendo esto y lo otro. Pero yo las tengo para explicar las razones de por qué mi precio es donde está. Trabajemos los defectos de la casa. Seguimos más suaves. El piso me da la sensación. No, bueno, no me gusta. Pero, o sea, que digo comentarios, pero son más suaves. No, no, este piso, este piso, aquí sacamos todo, aquí sacamos todo. Porque eso va a generar y eso no nos ayuda. Acuérdate, en todas casas que vayamos, como ley, cada vez que voy a una casa, pongo una oferta. Si invertí una hora, pongo una oferta. Pone una oferta. Yo compré un montón de casas. Voy, pongo una oferta. Y se ve, compré una casa maravillosa con un montón de hectáreas. Este, seis meses llevo. Seis meses llevo que me contesten la oferta. Y bueno, fui, la vi, qué sé yo, puse la oferta. Cuando el día que me llaman y me dicen, sí, bueno, todavía seguís. Bueno, bárbaro. Entonces, acórdate. Y este secreto que te quiero dar es, mucha gente cuando va a dar la contraoferta, no se da cuenta que tenemos el valor de estudiar los números. Y estudiar los números. Si el CIA, un agente del CIA, él estableció que él estudia el precio target. Entonces, estudiamos el precio target. Ponerle esta casa, están pidiendo 150 mil o 120 mil. Y nosotros decimos, no, el precio target mío es 100 mil. 20% abajo. Entonces, lo que él dice es, prepara el 65%. Ponemos un 65%. Entonces, empeza con un 65% con las justificaciones de las mejoras, con las justificaciones de los defectos, con las justificaciones. No des un precio sin justificar. Porque eso trae confrontación. Justificado cuál es tu motivo. Que ellos estén o no estén de acuerdo, no es tu problema. El problema tuyo es que no se ofendan. Estamos de acuerdo con eso. Entonces, justifica. Del 65% vamos al 85%. Del 85% vamos al 95% y de ahí vamos al precio target. Pero, el secreto de esto, y te agradezco por estar hasta el último, y que compartas este video, que ayudes. Hay más videos acá y los hago para vos. Escribime, comentame. Te agradezco muchísimo que estés acá. Es este. Cuando la persona dice el 65 mil dólares, nunca digas ese número. Decí 64 mil 840. Decí un número que sea más difícil de... No un número exacto. Los números exactos se atacan muy fácil. Entonces, no dejes que te ataquen esos números. La forma que no vamos a dejar que nos ataquen esos números es justamente no darlo tan exacto y trabajar de esa forma. Entonces, con esto tenés un montón de información y hay más videos acá en el Instituto de Negociación para que veas y para que la próxima compra de tu casa sea un éxito. Por favor, un éxito, ya sea tu casa o ya sea una propiedad de inversión. Esto es lo que te he estado dando más este libro. Nunca temas negociar. Búscalo urgente en Amazon. Y vamos ya mismo a ver otro video sobre cómo adquirir real estate. Cómo adquirir más viviendas.